En su historia de Instagram, solo una cortina de humo Porque todos sabemos que ella nunca está sola Tírame el location que tiene la casa sola Ponte lo que más me gusta y espérame la alcoba Ella lo pedía si decía que apague la luz Es que nadie me lo hacía como solo sabes tú Ella lo pedía si decía que apague la luz Esta noche solo es mía, no hay ninguna como tú No hay ninguna como tú que me mueva ese booty A la peli triple X nos grabamos en el jacuzzi No tiene fantasía pues sabe que voy a toda No importa donde sea, sabe quien la come toda Se pierde entre mis besos, es fanática del sexo Te sujeto la cintura, no perdemos en el proceso Jugamos a querernos pero no hay nada de eso Se desviste y manda fotos, no imagina lo que piensa A mí no me sales porque sabes que soy solo tuyo Ella lo pedía si decía que apague la luz Es que nadie me lo hacía como solo sabes tú Ella lo pedía si decía que apague la luz Esta noche solo es mía, no hay ninguna como tú Te quiero ver Como siempre tan perdida al amanecer Porque nadie te tocaba como lo hacía yo Pasábamos las horas haciendo el amor No hay nadie que moleste nuestra habitación No hay nadie que moleste nuestra habitación Ella lo pedía si decía que apague la luz Ella lo pedía si decía que apague la luz Es que nadie me lo hacía como solo sabes tú Ella lo pedía si decía que apague la luz Esta noche solo es mía, no hay ninguna como tú Ella lo pedía si decía que apague la luz Gracias.